Se que no soy el mejor Pero mami vamonos A un lugar donde ya no Podamos estar sufriendo Y encontrando ese dolor Y vamonos A un lugar donde ya no Recordemos lo peor Y solo estemos juntos Luchando por nuestro amor Yo se que me equivoque Pero yo pude entender Que las cosas buenas No son tan fáciles Como uno las quiere comprender Que pueda pasar no se Pero te digo my girl Que si yo no te siento Estoy seguro de que me voy a Enloquecer Mami yo no quiero Que tu te vayas de mi Así como tu quieres Que yo me quede en ti Vamos a luchar los dos Por un futuro feliz Como dice la canción Caminando por el street Te juro que yo se que tu quieres estar Con los cuerpos juntos Pa' poderte pegar Te prometo que la risa no va a faltar En nuestro vuelo nadie nos va a aterrizar Todo lo malo hay que olvidar Tu eres lo bueno pa' mi bienestar Dame la mano y vamos para allá Que no se esta esperando nuestra felicidad Oye me my girl Hay que perdernos en el descontrol de nuestra piel Que tu sabes perfectamente que tu eres la mujer Que me hace sentir bien Escribir sobre un papel Mirándote a los ojos Te lo cantare otra vez 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 Tu presencia me hace temblar con el cuerpo Así como mis manos para escribirte de mis textos Esto es amor y demuestro Que no estoy mintiendo Si quieres mi vida yo te la haga puesto No te aseguro lo que pueda pasar Pero da yo nunca te quise causar Sé que tu y yo vamos a mejorar Pero quiero que olvide lo malo Porque no nos hizo bien saber Que todo se acabó Porque no era lo correcto Si no se acabó el amor Y ahora que estamos juntos Sabes que solo tu y yo Somos dueños de la vida Que el señor nos ofreció Y vamonos A un lugar donde ya no Podamos estar sufriendo Y encontrando ese dolor Y vamonos A un lugar donde ya no Recordemos lo peor Y solo estemos juntos Luchando por nuestro amor Por nuestro amor Y 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 por nuestro amor Gracias.